Una fórmula pionera para relacionar a la industria con el mundo académico y avanzar también en investigación aplicada y asistencia técnica fue la que planteó la Universidad de Talca cuando comenzó a dar vida a sus centros tecnológicos. Estas unidades han ido evolucionando y generando constantes convenios y proyectos de investigación y desarrollo produciéndose así una alianza virtuosa entre productores, académicos, especialistas y estudiantes. Al día de hoy son 10 los centros tecnológicos que abarcan las más diversas áreas del conocimiento y de la industria. Centro de Biotecnología y Simulación Molecular. Este centro impulsa la formación de investigadores de alta calificación para generar nuevos conocimientos en diferentes áreas. Desarrollan e implementan herramientas computacionales para solucionar problemas biotecnológicos, médicos y agronómicos. Centro Tecnológico de la Vid y el Vino. Fue creado el año 1996 con el objetivo de contribuir al desarrollo de la industria vitivinícola. El centro desarrolla investigación aplicada y provee servicios tecnológicos que permiten apoyar la gestión productiva y la innovación en los diferentes eslabones de la cadena del vino, especialmente para las empresas vitivinícolas del Valle Central de Chile. Centro Tecnológico de Lala. Es un centro de investigación aplicada y de transferencia tecnológica de 12 años de existencia, cuyas competencias están relacionadas con el mejoramiento genético mediante la selección de hidrotipos de árboles. Trabaja en diversas líneas de investigación para posicionar a los híbridos de álamo como el tercer recurso forestal del país. Centro de Pomáceas. El centro de Pomáceas se ha interesado y ha hecho propios los problemas que afectan a la industria frutícola, intentando dar soluciones prácticas a ellos. Sus objetivos son reducir los factores que merman la calidad de la producción, aumentar la vinculación entre los diferentes sectores ligados a la producción frutícola, mejorando el flujo de conocimiento tecnológico. Centro de Mejoramiento Genético y Fenómica Vegetal. Estudia la adaptación de genotipos de plantas cultivadas con potencial económico en el centro sur de Chile y la influencia de factores ambientales limitantes para buscar las especies con mayor tolerancia al estrés. De esta forma, se puede mejorar la calidad de frutas en cosecha y su comportamiento en post-cosecha. Centro de Sistemas de Ingeniería Quipus. El Centro de Sistemas de Ingeniería está integrado por empresarios, profesionales y estudiantes. Ofrece soluciones basadas en ingeniería a problemas complejos con un enfoque transdisciplinario y en un amplio espectro de aplicaciones. En sus tres años de actividad, Quipus ha producido una serie de innovaciones. También, un laboratorio de robótica aérea y uno ambiental, y Quipus Solar, que busca la masificación del uso de esta energía. Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental. Es un equipo multidisciplinario de investigación. Este centro explora la creación de alineamientos técnicos estratégicos de tipo ambiental y económico que permita dar sustentabilidad a la gestión de los recursos naturales, especialmente los recursos agua y suelos. Centro de Geomática. El Centro de Geomática es un centro especializado que tiene por misión el cultivo de la geomática como área tecnológica de las ciencias de la Tierra. Su objetivo es el desarrollo de competencias profesionales, de estudiantes de pre y post grado en métodos y tecnologías de la información geográfica, contribuyendo a resolver problemas territoriales y medio ambientales del quehacer regional y nacional. Centro Tecnológico de Suelos y Cultivos. Se vincula con el medio a través de la prestación de servicios tecnológicos, desarrollo e innovación para la agricultura regional y nacional. También desarrolla tecnologías para la agricultura de la zona central del país y los diversos sectores productivos que requieren un respaldo técnico basado en alta competitividad y modernización tecnológica. Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología. Tiene como objetivo satisfacer las crecientes necesidades del sector agrícola respecto al conocimiento en áreas como el riego, la agroclimatología, la agricultura de precisión y cambio climático. Este centro transfiere los resultados de su actividad al sector productivo y apoya la docencia de pre y post grado. Los centros tecnológicos de la Universidad de Talca es que han sabido combinar muy bien la excelencia académica de investigación con una relación muy fluida y cercana con los desafíos del mundo productivo de la zona de Talca. También ha sido pionero hace más de 20 años que ha estado trabajando en este tipo de acciones destinadas precisamente a conciliar los intereses privados con los intereses académicos. Esto le está sirviendo para articular estas redes internacionales e involucrarla en los problemas nacionales y en los desafíos y al mismo tiempo a los investigadores. Entre más se acerca el conocimiento al sector productivo y viceversa, creo yo que eso es lo que realmente aporta valor a nuestra región. Los centros tecnológicos de la Universidad de Talca se han convertido en verdaderos modelos de gestión, investigación aplicada y transferencia tecnológica, impactando fuertemente al sector productivo regional y nacional. Adiós. 4 2 3 ¡Tan dapatramento derows de las personas into entonces hasta otras partes! Gracias.